A medida que vas creciendo, vas perdiendo la gracia. Empecé a grabar con 3 años y con 250 seguidores. Acabo de cumplir 8 y tengo 633.000. Las cifras dicen precisamente lo contrario. Sí, crezco de edad, pero también crezco de acá. Cresco de acá y crezco de acá. Pero eso es por la cuarentena. A veces te mostrás muy hostil. Batman también es un superhéroe. Batman es un personaje de ficción. Y yo también. ¿Qué creen que soy así en la vida real? ¡Re inocentes! Tus videos son poco creíbles. ¿Sabéis qué es poco creíble? Que pretendas verosimilitud de un nene de 8 años que hace videos para jugar. Consultando con tu psicólogo. Puedes estar sufriendo de una distorsión cognitiva. Y ahí ponen unos lentes y la canción que dice... ¡TURN DOWN FOR WHAT! ¡TURN DOWN FOR WHAT! Perdóname si no me coachea Stanislavski, no me dirige Tornatore y no me escribe los guiones Shakespeare. Y sí, aunque te duela con 8 años, conozco a Constantine Stanislavski, a Giuseppe Tornatore y a William Shakespeare. También me será tabla del 8. Algunas personas dicen que sos soberbio. No sé dónde sacaron eso.